Mi nombre es Hortense Rivera Ríos, mi opinión va a ser del dormitorio, pues antes pues no estaba tan bien porque las camas no se estaban muy incómodas o algo y pues aquí los lockers que tenemos ya son para, ya tienen las cosas para que no se pierdan así que ya están asegurados con llave y todo eso